El parque de la glorieta de la ciudad de Alcoy Desde el parque de la glorieta de la ciudad de Alcoy vamos a recorrer de la época modernista y vamos a conocer sus edificios sus detalles, sus símbolos masónicos síganos en este recorrido y descubramos sus secretos y sus misterios también ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Verdad? ¿Verdad?